¡Hola videojugadores! ¡Ay, me importa! ¡Y se hizo la luz! ¡Hola videojugadores! Bienvenidos a JXR Ultra Store y a esta magnífica serie. Pokémon Platinum, Harlock, Random. Bienvenidos todos y cada una de las personas que se están uniendo a esta gran serie el día de hoy. ¿Qué pasó en el episodio anterior? Aún no lo sabes. Te recomiendo que vayas porque describir eso con palabras es muy, 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 muy difícil. Porque es que en serio el episodio anterior fue brutal. En serio fue brutal. Pelea al líder de gimnasio contra legendarios. O sea, en serio, hay muchísimas cosas las cuales no puedo comentar aquí. Así que te recomiendo que vayas tú personalmente y lo mires. Vamos a lo que vinimos el día de hoy. Vamos con el episodio. Para el episodio del día de hoy vamos a estar con... Alfonso, Steven, Samuel, Zepta, Elpícabos y Alfredo. Como pueden ver, no he hecho nada. Así como terminó el episodio anterior, estoy continuando directamente con este. Y el siguiente líder de gimnasio, su Pokémon más fuerte, está a nivel 41. Así que entrenar a mis Pokémones ahorita es muy arriesgado. Porque podríamos en serio estar peligrando o perdiendo alguno. Así que vamos a intentar obtener en este episodio la máquina oculta Zorf. Y vamos a intentar capturar nuevos Pokémones de ruta. Y hacer todo ese tipo de cosas que son necesarias en este juego. Así que vamos a lo que vinimos el día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien. Y lo que yo siempre les digo en todos los episodios. Vayan, traigan algo de comer, algo de beber. Siéntense en el sofá. Si lo están viendo en el televisor o desde un celular. Desde el lugar cualquiera en donde lo estén mirando. Para que disfruten mejor esta gran serie. Y aquí tenemos a Manatee. Y miren, miren a Juana ahí tomándose una foto. ¿Qué haces amigo? ¿Por qué me hablas desde ahí? ¿Entonces te tengo que hablar desde aquí? ¿Te mola mi disfraz o no? Krogun es lo más bueno. Una foto. ¿Qué pasa? ¿Que yo no cuento? Yo también estoy aquí. Bueno, ¿dónde está ese? ¡Bum! Exagerando. La he liado parda. En español latinoamericano sería... He destruido, he jodido todo. En colombiano sería como... He vuelto mierda todo. Algo así. Eh, tú. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué he hecho? Bueno, técnicamente no he sido yo. El paquete que llegó era una bomba. La bomba galáctica. Para más señas. A mí me dijeron que pulsara el botón. Y eso hace... Así que no se me olvide. Hay que informar de los resultados de las pruebas. Chao. Esa máscara es ridícula. Vejestorio. Está hablando a través de mi espalda. No puede ponerse enfrente mío. O sea, él tiene que curir a los niños. No, los niños lo deben curir a él. Pero, pues... Él es manante. El gran pantano tiene un valor incalculable. Eh, ni se te ocurra seguirme. Y no dejéis entrar a nadie más. Lo tendréis claro. Si quedara algún cachito de la bomba. Bueno, manante. Oye, Manuel. Sigue tú a ese canal. Ya. Yo me quedo con... Como ha dicho el maestro. Tengo que evitar que entre alguien más. No dejaré. La, la, la. Brurú. Sep. Qué considerado eres. Eh... No puedo entrar acá. Ah... No. No puedo entrar acá. Nos perdimos. Este Pokémon de ruta no sé hasta cuándo. Pero... Bueno. No es que corras mucho, pero... ¿Qué pasa contigo? Ni se te ocurra seguirme. Me tienes a esto de hacerme fosfatina con mi Pokémon. Pero tengo que irme al lago enseguida. Así que estás de suerte. Me piro. Bueno. Me he expresado con claridad. No te atrevas a seguirme. Y lo seguimos porque hacemos lo contrario. Esto es psicología inversa. A ver... Necesitábamos la energía del valle eólico para hacer esto. La verdad es que solo un genio se lo podría ocurrir algo así. Por tanto, nuestro líder que lo ideó, todo debe ser... Todo... 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 Que lo ideó. Todo debe ser un genio de la ciencia mecánica. Es complicado estas lecturas. Eh... Estabas escuchando. Si es que no deberías pensar en voz alta. No debería. Si es que siempre lo haces desde el anterior episodio. Pero no voy a gastar mis energía luchando contra ti. Ok. Espérame. No te vayas. Vuelve, amigo. Se teletransportó. Paso de largo. Esa casa no entramos ahí. Y no sé qué tenga. Así que... Sería bueno revisarla. Pero más adelante. Aunque lo cierto es que esta bomba galáctica es un buen petardo. Con esa preciosidad hay pocas cosas que no podamos volar por los aires. Me pregunto qué es lo que tienen pensado hacer con ella. ¡Wow! Eh... Estabas escuchando. Si es que no debería pensar en voz alta. Es muy tenaz y yo me estoy cansando de oír. Pero no voy a gastar mis energías luchando contra ti. Bueno... Y sigue corriendo. Y llega como siempre tarde nuestro mejor amigo. Hola con pinche. No me digas con pinche. Ese paquete que trajo el equipo galaxia es preocupante. Por eso estoy aquí. ¿Qué dices? Que era una bomba. Y que ha producido una explosión. Bueno, no. Una bomba no te va a sacar colores. Ni te va a dar comida, amigo. Y en el gran pantano. Sí. Además estás siguiendo a un hombre con un ridículo pinado de orinal. ¡Wow! ¿Orinal? Y con un traje... Estrada... La 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 la. Sí, el equipo galaxia. Sí, sí, sí. ¿Vinimos en este episodio a leer? ¿A saber lo que decían los personajes? No, venimos a combatir. Directamente. Tenemos que... Bueno, ¿tú qué me dices, Hanson? Ah, si eres tú, mi compinche. Sí, ahora estoy en este hotel. Estoy interrogando a la gente para ver si han visto a alguien sospechos. Me gustaría que me ayudaras a él e investigar si eres tan amable. Puede que el sospechoso se haya escabullido sin que nadie lo advirtiera. Bueno... No vas a encontrar mucha información ahí parado. Seguramente se fue por aquí. El lugar donde estaba cerrado. ¡Uf! ¡Uf! Y total, ¿para qué corro? Ese nuevo mundo. El nuevo universo del que tanto habla el líder. Me da un no sé qué pensar cuando usemos esto. Bueno, bueno, sí, lo estábamos espiando. Y se sigue yendo. Bueno, ¿hasta dónde te vas, compañero? No es que corras mucho. ¿Cómo? Me sigues pisando los talones y ya casi hemos llegado al lago. Así que no me dejas otra opción. Mi equipo Pokémon se deshará de ti. Primera por fin pelea del día de hoy contra un integrante del equipo. Galaxia y nos va a sacar un solo Pokémon. La suerte nos acompaña. Espero que no sea algo extraño. Un Gabite. Hola, Gabite. Te presento a Alfonso. Alfonso, Gabite. Y Alfonso usa golpe cuerpo y Gabite dice... ¿Qué dice Gabite? Dice, vete al demonio. ¿Cómo te vienes a hacerme eso? Y pues, es que Alfonso, pues es que... ¿Pokémon que aguanta un ataque a Alfonso? Es un ser supremo. Pobre. Fuf. Si no hubiera corrido, podría haber luchado mejor. Pero el que se esforzó fue el Pokémon más no tú. Guau. No puedo seguir luchando, apenas me quedan fuerzas. Tendré que darle esto al comandante. Ojalá pudiera usarlo yo en el lago. Y se va en slow motion. Nuestro personaje corre y corre y corre y corre. Y jamás se cansa. Quede tiempo sin verte. ¿Qué tal vas con la Pokédex? Claro, así como de tan casual. Llega algo, pasa este tipo de cosas. Y tú me preguntas qué tal va mi Pokédex. Es como preguntarme cuántos contactos tengo en mi WhatsApp. ¿Es esto relevante? He venido a estudiar la historia del lago. Pero por lo visto no dejan. Espérenme un segundo que necesitamos. Mira. Ok, no, si esto está perfecto. No dejan pasar a nadie. ¿Sabes tú algo sobre el lago? Dicen que hay una isla junto en medio. Y que en ella habita un Pokémon espejismo. Según las leyendas nadie debe adentrarse en su morada. Ah, es verdad. Tenía que hablar contigo de otra cosa. Y llegó Juan tres días después. Como handsome. Manuel, ¿a dónde ha ido ese soquete del Equipo Galaxia? ¿Cómo? ¿Tienes una hermana mayor? Ah, ¿qué no lo es? Vale, vale. Sí, sí, se parece tanto a la campeona. Sin ti a nosotros, pero... Esa explosión del Gran Pantano no ha sido nada serio. El señor Manantin me ha pedido que te lo dijera. Pero el Equipo Galaxia ese, caray, se ha descontrolado, ¿no? Esto se va a descontrolar. ¡Y esto se va a descontrolar! La próxima vez que los vea, les daré una lección que no olvidarán. Nos vemos. Pues, adiós, Juan. Gracias por todo. Ese amigo tuyo tiene más energías que paciencia, eso está claro. Bueno, volviendo a lo que quería decirte hace un momento. ¿Has visto el grupo de Psycheduct de la Ruta 210? ¿No? ¿No los has visto? Pues estaban junto al café de la Ruta 210. Era un grupo de Psycheduct. Todos... Están teniendo la cabeza, manos alas... Ni idea. No recuerdo esta parte. ¿Pox Secreta? ¿Qué demonios es esto? Hace ya tiempo también embarqué una gran aventura por lo completar en Pokéx. Creo que... Si consideras todo el Pokémon... Ok. Bueno. Gracias, Cintia. Y ahora tenemos que irnos... Estos dos deben ser combate directo. Vamos a intentar. El Pokémon del Lago nos deja ver... Si nos da gente. Hay que darle una... Ok. Entonces esta gente no me deja pasar. Creo que eso es después de la Liga Pokémon. Etcétera, 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 etcétera. Y... ¿Qué demonios debemos hacer ahora? Porque aquí esa ruta nosotros ya la pasamos. Y un Rhyhorn. Que ya no podemos atrapar aquí. Y es que esto está grabando. Claro que sí. Esto está grabando. Y eso también está grabando. Todo está grabando. Perfecto. Porque es que no saben lo complicado que es. En serio. Que vayas y te des cuenta a mitad del episodio que algo pasa. Y... Que este punto de aquí... No tengo ni idea. Bueno. Ya combatimos contra el integrante del Equipo Galaxia. Esto es un combate y no lo hemos hecho. Soy Poker Collector y como tal pienso ante todo por mi colección. Bla, 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 bla. En este episodio en serio que hemos tenido que hablar. Y tienes tres. ¿Tú qué me sacas? Un Kindra. Un Kindra. Un Kindra. Un Kindra. Un Kindra. Un Kindra. Tipo Dragón. Agua. Vamos Alfredo. Alfredo cuenta con Rayo Hielo. Danza Dragón. Ok. Bueno, bueno. O subió el ataque. Ya de por sí este Kindra tiene un ataque especial. A pesar de que se subió la velocidad es... Ok. No es muy efectivo. Se pensé que iba a ser más efectivo al ser tipo Dragón. Pero... Patada de salto alto yo creo que eso es suficiente. No me vas a hacer nada, ¿verdad? Me sacó más de la mitad la energía. Y a pesar de que está casi a 10 niveles menos. O para que hubiera fallado la patada de salto alto Alfredo. Pero la precisión de Alfredo es... Es espectacular. Puzzle. Vamos Samuel. Que quiero un Blastoise en este... En este pequeño episodio. Y... Vámonos con Bomba Fango. Excelente. Ya. ¿Puedes subir a nivel 36? ¡Adivinen! ¡Se viene un Blastoise! Psicocambio. Nuevo movimiento. Es tipo psíquico. Y... Usa el poder mental para transferir al river sus problemas de estado. No. No me llama mucho la atención. Además que ya viene Surf. Y pues... Vámonos con Steven. Yo sé, yo sé. Alfonso tiene Humareda. Y Alfonso destruye a todos. Pero quiero probar también los poderes de tipo fuego que tiene Steven. Como esta patada Ignia. Que destruye cualquier cosa ya también. Igual también están en un nivel muy alto. Nuestros Pokémon ya para luchar contra esta gente. Y... ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Tun! 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 ¡Oh! Es brutal. Es brutal. Es uno de los mejores Pokémon. En serio. ¿Qué es? Primero Charizard. Y tal vez Blastoise. En segundo lugar. No. Tal vez el tercero. ¡Es magnífico Blastoise! Mirenlo aquí abajo. ¡Oh! Brutal. 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 Vámonos aquí. Y dejémoslo acá. Bueno. Entonces. Demen un segundo. Voy a ir a curar. Y... Ya nos vemos. Listo. Ya hemos curado nuestros Pokémon. Y ahora vámonos a ir a donde los Psyduck. Que nos dijo nuestra amiga Cintia. Ya con todos... Diablos. Con toda esta gente ya no habíamos peleado. Soy una Kree a Pokémon novata. Pero bueno. Sí que te esforces mucho. Y la la la. Y bueno. Ya estos entrenadores ya en serio. No me dan miedo. Un... Mix Magius. ¡Oh! Miren a Samuel. Miren a Samuel. Es un máximo esplendor. Porque están obteniendo tan pocos Psyduck nuestros Pokémon. O sea en serio. En estadísticas de directamente como tal de Pokémon de poder. Bueno. No es muy eficaz. Y vámonos con buena base. Ya con esto. Sí, sí, sí. Ya sé que me quieres hacer eso. Pero no vas a poder. Bla, 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 bla. Bueno. ¿Y por qué es más rápido? Bueno. Es que también pica voz. Sin que llegue a ser Akazan. Es complicado. Pero bueno. Mix Magius. Ok. Experiencia. Sí. Un Sighter. Un Sighter para Steven. Porque es que en serio. La patada ignia que tiene Steven es... No sé quién mejor. Quién tendrá mejor ataque especial. Si Samuel o Steven. Bueno. Aunque esto creo que es ataque no más. No es ataque especial. Así que pues. Igual estas peleas también nos vienen de maravilla. Porque vamos obteniendo algo de dinero. Y vamos también preparándonos para cuando tengamos que comprar otro tipo de cosas. Y dónde rayos es que es esto los temas de los iDocs. Bueno. Vamos a... Se imaginan haber atrapado aquí Magmotard. Wow. Vámonos a aplicar ya un repelente. Porque en serio esto ya es aburridor. Hierba total. No. ¿Dónde demonios están los repelentes? No. Acá no están. Acá están. ¿Qué demonios? No. ¿Roca helada? No. ¿Para qué le dimos? Bueno. Ahorita le quitamos eso a Samuel. No sé por qué rayos tiene. Bueno. Siguiente pelea. Aquí no... Aquí en serio parece que no hubiesen luchado con nadie. Escapamos de todos estos combates. Bueno. Qué bueno que escapamos de todos estos combates. Porque... Ho, 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 ho. Un Dragonair. Bueno. Es tuyo, Alfredo. Alfredo. No me decepciones con tu rayo de hielo. Vive dolor, pero... ¿Qué? No. No me voy a quitar lo que le quita a esto. Congelado. Y... Y no pasó nada. Uh. Perfecto. De este Pokémon sí hay que tener muchísimo cuidado. Y... ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos, por favor. Un Typhlushion. Typhlushion. ¿Quién tiene poder de este tipo de agua? Alfonso con Hidrobomba. Ya, en serio, necesitamos ese Surf. Porque ya teniendo Surf... Uh, 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 uh. En serio, en serio, en serio. Vamos, Hidrobomba. Y... Esto debe ser suficiente. Adiós. Este Typhlushion nos generó bastantes problemas en un episodio. Creo que nos debilitó a alguno de nuestros Pokémones. Si no estoy mal... Ah, sí. Creo que perdimos por el lado a nuestro Dratini. Maldito Typhlushion. Aunque si vienes a nuestro equipo, yo no tendré ningún problema. Vamos, Handum. Estas peleas, en serio, ya... Es mejor pasarla rápido. Aquí ya es muy complicado venir a perder a algún Pokémon a menos de que nos haga algún crítico. O mismo destino o alguna cosa de esas que... Que son muy complicadas, pero bueno. Gracias, 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 Karateka. Eh, no, no, no. Acá ya estamos llegando casi al final. Bueno, ahora he de usar el mapa porque... Me perdí. Me perdí, me perdí, me perdí en este episodio. No, es por acá arriba. Adiós de esto, adiós de esto, adiós de esto. Adiós de esto, adiós de esto. Ok, se nos agotó el repelente y no usamos nada. Acá hay solamente un árbol. Y acá están. Bueno, no tenemos que hacer tanto. Los aidos no tienen pinta de quererse mover, así que vamos a usar la pócima secreta que nos dio... Se los sabés, ya no sufren pero si siente dolor de cabeza. Y... ¡Bue! Vamos. Sí. Bueno. Se me hallaron en la hierba. Y... Ya. Bueno. Hola, Cintia. Vas a preguntar, ¿cómo va mi Pokédex? ¡Qué bien! Veo que has utilizado la poción secreta que te di. Los aidos suelen sufrir de dolores de cabezas crónicos, aunque no saben cómo los provoca. ¿Puedo pedirte un gran favor? Les podría llevar a mi abuela este talismán. Vive en el pueblo. ¿Y por qué no se lo llevas tú? Ok. ¿Por qué no se lo llevas tú, Cintia? O sea, es tu abuela. Mi abuela impone un poco, tiene un poco de ganata, reconocerás enseguida, claro. Bueno, pero ¿por qué no vas tú? Tienes también cosas muy importantes que hacer. O sea, somos los mandaderos de todos estos entrenadores de todas estas rutas y todo este tipo de cosas. Y... Ya aquí no podemos capturar porque aquí ya pasamos, está la misma ruta. Así que nada que hacer, adiós. Ay, entrenadores bajo la hierba, qué cosa tan original. Bueno, soy un chico ninja y me has descubierto. No, no te he descubierto, solamente quería llegar al objeto, pues porque es obvio. Oh, un nuevo niño de dos años. Chico ninja, sure. Osure. Un Mr. Mine. Oh, Mr. Mine. Bueno, Mr. Mine a nivel 31. Bueno. Bomba fango. Ya, ahora sí, esto es un... Un combate un poco más... Germen? Germen? Germen. Un poco más serio, pero no tanto. Ok, listo. Un Rhyhorn. Ah, no, un Rhydon. Un pequeño Rhydon. Nuevamente a Alfonso. A Alfonso le quedan dos hidrobombas. No debemos usarlas de manera como tan consecutiva. Pero es que es el único poder. Bueno, porque es que la coacola de... De Samuel... Vamos a mirar qué tipo de poder de estadísticas en serio tiene Samuel. ¿Por qué? No la miramos y... Y estamos siendo demasiado rápidos. Vamos a ver. Tenemos aquí... Que tiene un ataque especial de 129. Eso, en base, es excelente. No sé si este acuacola... Sea... Potencia... Puede ser físico. Pero... Sí, debe ser más físico porque en serio este poder no quita nada. Y Blastoise tiene más que todo... Pañuelo rosa. Tiene más que todo... Ataque especial. ¿El objeto? No, no le vamos a dar. El mapa. El objeto que le acabamos de dar se lo vamos a quitar porque no sé qué hace esa roca helada. A todas estas porque... Para que sea un buen poder... Prolonga la duración del movimiento granizo del Pokémon que lo lleva. Bueno. No estábamos desperdiciando nada. Nada que es nueva ruta. Bueno, y acá, ¿qué onda? Entramos en Silent Hill. Silent Hill versión Pokémon. Te he pegado un susto, ¿eh? Con esa pelea. Bueno, sí. Siguiente pelea. Ya no sé cuántas vamos. Creo que con 5, 7... Bueno, 4 Pokémon... Bueno, al cuadrado. ¿Avalancha? ¿Bomba Sónica? No debe ser muy efectivo. ¿Verdad, Samuel? Bueno. Evito el maldito ataque y seguimos con el mismo maldito problema que tenemos con Samuel. Adiós, Moltres. Bueno. Y sí. Sí, la niebla es densa. Un Meryl. Un pequeño Meryl. Pobrecillo. Pobre Meryl. Bienvenido a tu turno, Septile. Creo que el día de hoy no hemos usado a Septile. Así hemos estado de fácil. Colmillo rayo. Ya. Adiós, Meryl. Pobre pequeño Meryl. Me da hasta lástima. Es el Pikachu copiado azul. Acá las combinaciones extrañas de esas generaciones. Arbok. Bien, Steven. Es que este Altarion se llevó a medida que vaya subiendo niveles. La esquivó. Lluvia Ignea. Igual esa Lluvia Ignea no nos va a hacer nada. En Vite Ignea te lastima. Bueno, qué sé. No nos quitó nada y por ende tampoco él se quita algo. Bien, excelente. Siguiente. ¿Qué me tienes por aquí? ¿Qué me tienes por aquí? Un Totodile. Oh. Un Totodile. Excelente Pokémon. Excelente, excelente. Vámonos, Septile. Hace poco también cuando estaba entrenando a mis Pokémones. Que estaba... No me recuerdo qué ruta era. Ya había visto un Totodile. Y sufrí demasiado porque este Pokémon cuando es un Feraligar. Excelente. Pero pues solamente podemos capturar un Pokémon de ruta. O si no, imagínense capturar cinco Pokémones en cada ruta. Sería interminable el Hardlock. Bueno, sí. Ay, ok. Vamos a usar corte. ¿Es obligatorio usar corte? ¿A quién le podemos dar corte? ¿Qué encrucijada tan enorme? En serio. Tener que usar ese maldito poder que no sirve para nada. Porque es que en serio no sirve para nada con ninguno de nuestros Pokémones. Y solamente va a desperdiciarnos un ataque de alguno de ellos. No, y es que tenemos un equipo en serio tan bueno. ¿Qué tienes tú, Picaboz? Para... Para olvidar algo. Es que mazazo. Tendríamos que perder este poder. Arremete contra el rival con su arbustoso, con robozoso cuerpo. El agresor también sufre bastante daño. O sea, podríamos estar en serio teniendo bastantes problemas por usar esto. Prefiero perder este poder y dárselo mejor a Picaboz. Porque en serio, corte es necesario. Muy, muy necesario a lo largo de la abertura. Y no podemos estarlo obviando siempre. Claro, solamente era para eso. Telescopio. No sé qué demonios hace el telescopio. Hora de cambiar a Blastoise. A Samuel. Porque... No, pongamos a Steven. Es que Alfonso... Alfonso no... Alfonso tiene demasiado protagonismo en todos los episodios. Como entrenadora guay que soy, intento mantenerme tranquila. Bueno, sí. Alfonso tiene mucho protagonismo en todos los episodios. Así que pues Alfonso tiene que pues... Estar en combates importantes, ¿no? No en este tipo de combates que... Un Farfresh. Un Farfresh. Imagínense. Un Farfresh contra un... Contra un... Contra Alfonso. Ciclón. Bueno, esto sí es eficaz. No, mejor no nos vayamos con él. Porque igual también estamos perdiendo mucha energía. Y no quiero ir a curar. Porque ya estamos cerca. Otro Ciclón. Y ya. Maldita niebla. Colmillo rayo. Yo creo que con esto... Tenemos en serio que buscar un Pokémon que tenga buenos poderes de tipo eléctrico. Porque es que en serio los Pokémones de tipo vuelo están siendo un problema gigantesco. Y con los... La poca precisión que tiene Samuel. Porque ese poder de tipo avalancha destruiría cualquier tipo de... Cualquier Pokémon de tipo vuelo. Pero es que en serio... No sé. No sé. No confío mucho en la precisión de Samuel. Sí, 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 sí. Y ¿quién sigue? ¿Quién sigue por acá? Un Surkid. Un Surkid también puede ser para... Para Steven, sí. Para... Sceptile. Surkid. Pequeño Surkid. Te presento el Colmillo Rayo. Maldita sea. Sentencia. Ok. La nivela es densa. Malditos estados de... Bueno. Sceptile. Dos veces. ¿En serio? Wow, 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 wow. Hora de cambiar. ¿Quién está mejor? ¿Qué tienes tú, Alfredo? Contra ese Surkid. Vámonos con este... Vámonos con este... Vámonos con este... Vámonos con este... Y usemos vuelo contra este Surkid. Sentencia otra vez. Ibas a hacer sentencia. Maldita niebla. Vuelo. Adiós. Adiós, pequeño Surkid. Sentencia. No, nada. Densa. Sí, la niebla es muy densa. Sí, vuelo. Y... Adiós, amigo mío. Uno menos. Sí. 116, sí. Niebla densa. Y... Tangrow. Ah, este es el... Esta es la evolución de Tangela. Buah. Patahígnio. Bueno, 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 bueno. ¿En serio? Es que no quiero usar Inviteignio porque es que Inviteignio nos quita también puntos. Y si, digamos, le bajamos la mitad de los puntos, bajamos también como 10 puntos, por ende. Entonces, bien, lo que más, ya te debes morir, adiós. Adiós, Tangrowth. Adiós, vuelo. No vas a poderme hacer nada. Prefiero evitar ese golpe y la quemadora lo voy a matar, perfecto. Ni siquiera tenías que bajar, ya. Subió el nivel un Pokémon que existe. Sí, hemos ganado. No me digas... Ok, esa pelea de arriba es doble. Así que, por si acaso, por si acaso, vamos y metamos primero a Alfredo porque nuestros demás Pokémones ya están bastante tocados. Y... Maldita sea, maldita sea. Muestras bastante confianza en tus habilidades, a ver qué vales. Bueno... Tres Pokémones. Umbreon. Umbreon contra Alfredo. Bueno, Alfredo... Alfredo puede contra este Umbreon. Y... Patada Salto Alto. Hijo de puta. No, no. Esa Patada Salto Alto tiene eso. Es un poder muy, muy, muy jodido. Muy jodido, en serio. Por habilidades. Muy efectivas. Ok. Golpe Cuerpo. Es que esta niebla creo que nos hace perder más... Más la posibilidad de... De un ataque. La precisión baja bastante y no sé. Pero en serio. Estoy temiendo que... No le quita nada. Vámonos con humaredad. Me va a tocar sacar a Cadabra. Sí. Vamos, Picaboz. Yo creo que sin presionar. No debe ser muy, muy, muy... Preciso. Y buena basa. Ay, no es muy eficaz. ¡No, no, no, no! Pero, ¿rayos? Vámonos con Steven y vuelo. Ok, ok, ok. Un pequeño Umbreon nos está armando este problema. Y es que en serio. Estamos tan cerca de llegar a la siguiente ciudad para... Aunque bueno, también podemos abusar. Escavar. Para tener que irnos a curar y luego tener que volver. Vamos, que perdemos el maldito poder. Vámonos con excavar. Oye, ¿en serio? Solamente tiene que impresionar. Y lo fallamos nuevamente. ¿Cuántos ataques hemos fallado contra este Pokémon? Por favor. Bueno, esto ya es serio. Bueno, ¿en serio? Por favor. Vuelo. Vamos, vamos, vamos. ¡Por fin un ataque! Es un crítico y no lo mata. Nos quedan ocho excavar. Vamos, métele un excavar. O sea, si lo hubiéramos metido en el anterior, ya lo hubiéramos acabado. Tiene ataque de furia. Bueno, nos quita solamente dos peces por ataque. Puede hacernos cinco tranquilamente y no nos va a hacer nada. Vamos, por favor. ¿Cuánto tiempo vamos a perder contra un pequeño Umbreon? Bueno, pequeño no, pues. O sea, me entienden en tamaño, pero pues. Como tal Pokémon, pues. Es excelente. Ay, Dios. Y le quedan todavía otros dos. Y me pegó cuatro veces. O sea, ya no quiere usar impresionar porque al parecer se la agotó. Ahora quiere usar solamente ataque de furia. Oh, casi no. ¡Rayos! ¿Qué sigue? Sí, la nubla es densa. Un lombre. Un lombre. Un lombre. Tipo planta. ¿Correcto? Un lombre tipo planta. Lombre. ¿Qué tiene Samuel contra ese lombre? Bomba fango, avalancha. Vámonos con Alfonso. Y yo creo que estallido sería suficiente contra ese lombre. Bueno. Marea. Estallido. ¿De dónde saco eso? Bajo la precisión tras del hecho. Más, más precisión fallida contra un Pokémon contra este estado. Y siga bajando la maldita precisión de Alfonso. Y la niebla sigue siendo densa. Dios, 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 Dios. Qué perdedera de tiempo esto. En serio, en serio. Pues, un PS. Claro que sí. Claro, claro que sí. Claro que sí. Vamos, vamos. Vamos, por favor. Golpe cuerpo. Ya, con esto suficiente. Sí, gracias. Perfecto. Sí, 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 sí. La niebla sigue siendo densa. Ay, un Mew. ¿Un Mew? ¿Puede haber algún episodio en serio en donde ya no tengamos que enfrentarnos a algún legendario? Vámonos con Samuel. Vamos, Samuel. Vamos, avalancha. Placa. Excelente. Ojalá solamente tenga placa. Ok, solamente parece que tiene placaje. Avalancha. No es muy eficaz. Ok. Bomba fango. Haz oculto. Bueno, eso sí es un problema. Y todos los malditos poderes los va a fallar. Samuel. Bajo la precisión de Mew. No sé si otro poder de eso lo aguantemos. ¿Qué tenemos más por acá? Oh, rayos. Estamos tan jodidos. Vamos con Alfonso. Para que Alfonso haga golpe cuerpo. Seguramente. Haz oculto. No va a ser muy eficaz. ¿Verdad, Alfonso? Sí, la niebla es muy densa y bla, 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 bla. Golpe cuerpo. Bien, falló el placaje. Bueno, aunque el placaje, placaje, por favor. ¿Dónde sacaste un Mew? Oh, y sí, lo paralizo. Lo paralizo y no se puede mover. Es que es Alfonso. Alfonso. Y vámonos con velocidad extrema. No lo falles. Perfecto. Pues. Es que se sufre, se sufre. En serio, se sufre, se sufre. Y más con legendarios que en serio. ¿De dónde sacas un Mew? Bueno. Esto no lo sabía. Esto no lo sabía. Pensé que era por intercambio. Pero, pues. ¿Dos evoluciones en un episodio? ¿Esto es en serio algo magnífico? ¿Qué peor? ¿Qué peor? Bueno. Bienvenido, Picaboz evolucionado. Eres un espectacular Alakazam. Excelente. Excelente, excelente. ¿Cómo están ahora las estadísticas de Alakazam? ¿Datos? 53 de ataque. Un asco. Defensa, un asco. Ataque especial. Un asco. Defensa especial. Un asco. Y velocidad. Un asco. Estamos bien jodidos en serio con Samuel. Con Picaboz. Ok, bueno. Espero que nos salgan más entrenadores. No, esta pelea es obligatoria. No. Tenemos que ir a curar. Tenemos que ir a curar sí o sí. Porque no... No vamos a aguantar una pelea más. Es que tenemos el equipo Pokémon prácticamente muerto. Y con esas malditas nieblas que todo lo fallamos, todo, todo lo fallamos. Ay, miren un Pikachu ahí al lado, tan sexy. Igual tenemos también un Pichu ahí en el... En el... Pues sí. Es un Pokémon de tipo eléctrico que tal vez, tal vez, tal vez, tal vez nos pueda servir en el futuro. No sé cuándo, no sé cómo, pero nos puede llegar a servir. Estamos alargando demasiado el episodio. Y todo por culpa de eso. Sí, pasa por acá. Pasa por acá. El repele, gente. Un Wingle. Qué bueno que este Pokémon no salió. Huir. Adiós, pequeño Wingle. Sigamos acá. Adelante, adelante. Sí, 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 sí. La niebla es densa. Acá podemos usar corte. Vamos. Todo el episodio en serio hemos usado únicamente utilizado velocidad. Porque es que en serio, o sea, para este tipo de cosas únicamente es mejor usarlo, la velocidad original del juego, cuando hay cosas interesantes. Estos músculos no son solo para ir a impresionar. Y bueno. Karateka Atslan. Atslan. Ese es el nombre del león de Narnia. Atslan. Al ataque. Vaya. Restricción. Ok, bueno. Y tres días acá. Contra un Polivir. Por favor, vamos. No es difícil matar a un Polivir. Gracias, Karateka Atsi. Hasta la próxima, Atslan. Y acá podemos bajar. Oh, carajo, hijo de perra. Los niños aparecen. Ok, ¿cuántos combates en serio hemos tenido en este episodio? Chico Darian. Un Gupper. Un pequeño Gupper. Vamos a ataque y Alfonso. ¡Aloot! Es que se me olvida. Que Alfredo no es tipo volador. Pero. Pues no falta que alguno de esos ataques sea muy crítico. Y joda, Alfredo. No podemos perder a Alfredo. Krogon. Krogon. Vámonos con Picabos. Krogon. No, jo, 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 jo. Patada Ignea. Esquiva. Trueno. Lo falla. Patada Ignea. Lo esquiva. Bomba Iman. La de niveles densas. Maldita sea, maldita. Este episodio en serio está lleno de... Solamente fallas. Fallas y fallas y fallas y fallas y fallas. Es porque nuestros pokémones parece que tuvieran una precisión de dos puntos. O sea, tuve que usar como diez patadas Igneas para poder meterle un solo golpe. Uf, qué asco. Sí, niño. Y solamente porque veníamos por el objeto. Defensa especial X. Bueno, gracias, niño. Adiós. Y tenemos que también luchar contra este rival. Ok. Se nos está alargando de más el episodio. La verdad. Pensé que íbamos a llegar aquí a conseguir el... ¿El qué? El objeto que veníamos. La MO Surf. Pero ya después de este combate tenemos que dejarlo porque en serio ya se nos está alargando muchísimo. Ok. Usaste excavar. Bueno, pues yo uso vuelo. Adiós. Búscame a ver si me encuentras. Venonat. Que es el mini Alfonso. No, como Alfonso no hay nadie. Así salga otro Alfonso. No Alfonso, no hay nadie. Bien, Venonat. Adiós. Sí, güey. Niebla. Densa. ¿Un Creselia? Un lindo Creselia. Creselia. Tipo psíquico. Vamos, Picaboz. Que ahora es un Alakazami. Pero sus características me están haciendo dudar. ¿Por qué tienes que tener tan malas estadísticas? Y vaya. Puño hielo. Qué bueno que no mantuvimos a Altaria. Puño hielo. Un golpe crítico porque no tenemos nada con él. Ese puño hielo no nos va a hacer nada con Zepta y mi Samuel que tenemos con él. Vámonos con Samuel. Qué asco de episodio. Qué asco de episodio. En serio, en serio. Si el anterior fue el mejor, este puede ser uno de los peores porque es que en serio todos estos fallos. Y es que las peleas son larguísimas por culpas de los fallos. Porque nuestros pokémones pegarán nuestros golpes fácilmente matarían todo. Vamos, por favor. Esto sigue grabando. Genial. ¿Ya? 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 ¿En serio? ¿En serio? Vamos. Adiós, Cresselia. Y sí, qué sorpresa. No, 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 no. Maldita sea. Íbamos a acabar el episodio aquí. Íbamos a acabar el episodio aquí. Pero no lo hicimos. No lo hicimos. Y ahora tenemos que luchar contra este tipo que tiene tres pokémones. Y uno es un Jinx. Hola, Jinx. Te presento al ataque. Toma, Jinx, todo. Cometelo entero. Adiós. Siguiente. Venonat. ¿Otro Venonat? ¿En serio? Venonat, te presento en lo que tal vez algún día si trabajas muchísimo y subes muchos niveles te vas a convertir. Bueno, aunque la verdad ya debería ser un Venomod. Pero no sé. ¿Aira afilado? Bueno, sí es muy eficaz. Pero no va a ser más eficaz que la Humarea cuando... Alfonso, no me falles. Por favor, tú eres Alfonso. No deberías fallar ni me de ningún poder. Por favor, compañero. Gracias. Sí, 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 sí. Y el último es un Tangela. Quedémonos con Alfonso. Adiós con Humarea. Perfecto. Y ahora sí, no más. No, no más, 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 no más. ¿Deseo? ¿Qué hace Deseo? Nada. Cumple el deseo de restaurar hasta la mitad de los peces en el siguiente turno. No siento, pero es que Alfonso está muy completo. Sí, 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 gracias a ese entrenador raro. Ya, no más, hasta aquí. Dejémoslo por hasta aquí el día de hoy porque ya no podemos seguir grabando más en serio. Saga largo de bastante el episodio y no quería esto. Así que ya en el próximo episodio vamos a encontrar la M.O. Surf y tratar de en serio de hacer algo más productivo y salir de esta maldita niebla que nos ha quitado tanto tiempo. Así que muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que nos han estado apoyando el día de hoy y han visto este episodio completo. Muchísimas gracias a todos y espero en una próxima ocasión podernos ver. Así que el día de mañana, no en una próxima ocasión, el día de mañana, no se les olvide. Todos los días episodio nuevo, no tengo una hora en específico, la voy subiendo ahí como llegue, como entre, pero todos los días episodio nuevo en el canal. Así que si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que seas parte de nuestra familia y no olvides dejarme tu me gusta para seguir apoyando esta gran serie. Así que nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego, videojugadores. Gracias. Gracias.